La Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala presenta el proyecto Nuevas Voces de Guatemala Un espacio dedicado a brindar difusión a los nuevos escritores y escritoras guatemaltecas Nos interesa dar a conocer su labor artística Asimismo, las obras de los autores y autoras están disponibles en biblioteca para que puedan abocarse con nosotros y leerlas Presentamos a Leonel González de León Nació en la Antigua Guatemala en 1982 Es médico dedicado a las enfermedades infecciosas Textos suyos han aparecido en medios de Guatemala Así como en Argentina, Uruguay y Chile Publicó el libro de cuentos Bademecum, Editorial Encuentros, en el año 2021 Conócelo a continuación En Nuevas Voces de Guatemala Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Proyecto Literario Nuevas Voces de Guatemala Proyecto Literario impulsado por la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala En esta ocasión tenemos un invitado muy especial Está con nosotros Leonel González Con quien platicaremos un poco sobre su recorrido literario y su obra Bademecum Así que sin más preámbulos, Leonel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Mucho gusto Brian, qué gusto estar aquí Gracias por la invitación y qué gusto hablar del libro, lo que más me gusta, ¿verdad? Excelente, gracias a ti por el tiempo y pues por estar acá Básicamente nosotros pues realizamos esas actividades para impulsar la literatura emergente Y pues vamos a romper un poquito el hielo, ¿verdad? Siempre empezamos con una pregunta de cajón Y para nosotros es importante, digamos, conocer tus inicios ¿Cómo fue ese primer acercamiento con la literatura? Ese relumbrón que tuviste con los libros Y nos puedes comentar un poco acerca de eso Bueno, no fui para nada un niño lector En mi casa no había libros Poco a poco cuando hice la universidad Yo hice la universidad en Cuba Donde habíamos alumnos de todos los países Y yo me daba cuenta que Que en otros países, la gente que viene de otros países tiene más hábito de estar leyendo Y de estar compartiendo lecturas Ahí poco a poco yo fui permeándome de esto Y sobre todo de autores latinoamericanos Que ellos recomendaban, que ellos conocían Teníamos un encuentro una vez al mes de cultura latinoamericana de cada país Y cada estudiante Éramos un aula de 25 alumnos más o menos Y cada uno llevaba un autor de su país Ahí conocí a Rulfo, a Quiroga Luisa Bombal Nombres que jamás en la vida había escuchado Y que poco a poco fueron como quedando en la cabeza Cuando terminé la carrera vine con esa inquietud y esa gana de empezar a buscarlos Luego mi tío, Angel Arturo González, muy lector también Él sí era muy lector Hicimos click cuando yo regresé Y poco a poco fuimos compartiendo lecturas Y así hasta que ya Le agarras el gusto Claro, entonces fue algo como muy Muy natural Algo que se dio por Pues dentro del ambiente académico Y ya que mencionabas algunos nombres De algunos grandes autores latinoamericanos Podrías comentarnos, digamos Quizás algunos que empezaron a ser capitales Tanto como lector, digamos En esta primera etapa iniciática que tienes Tienes algunos autores que fueron cruciales, digamos Para terminar de afincarte en la literatura Bueno, yo creo que esto es muy cambiante Según la etapa de la vida que uno vea ¿Verdad? Por ejemplo Al principio muy, muy identificado con García Márquez, novelista Con Ernesto Sábato Un poco Van pasando, van cambiando los gustos Uno va leyendo cosas, ¿verdad? Ahora me gusta más García Márquez Periodista, podríamos decir Y cuentista latinoamericano Esto que te decía Juan Rulfo Horacio Quiroga Algunos no latinoamericanos también Por ahí va apareciendo Katherine Mansfield Como cuentistas Que van dejando Como ganas de leer más, ¿verdad? Que te van diciendo algo Algo que es difícil decir Que es, pero alguna fibra te toca, ¿sí? Por supuesto Y digamos En este proceso de lectura ¿Cómo fue, digamos Esa chispa inicial en la que dijiste Bueno, quiero crear ¿Y cómo fue esa transición, digamos Podría decirlo de alguna forma Pasiva de la lectura Hacia la creación literaria, digamos ¿Cómo fue ese proceso? Vuelvo al tiempo Y a las lecturas compartidas con mi tío Mi tío tenía una biblioteca Muy, muy amplia Muy rica De muchos temas Y yo llegaba a casa de él Y me decía Llévate estos Cuatro, cinco libros Para un mes A veces yo tenía más tiempo Lo leía en un mes A veces lo leía en una semana Y Con cosas que te iban diciendo algo Como llevando y compartiendo Notas de lectura Que él me compartía también Cosas que él iba leyendo Y de ahí como que Las notas de lectura Fueron Fueron creciendo De la mano Con las experiencias Médicas A mí siempre me gustaba Llevar cuadernos No con un fin Escritural Digamos De mucho menos De publicación Sino como Como un cuaderno De cositas Que van pasando Y por ahí Por ahí Alguna vez Yo estuve Estuve en talleres Con Gloria Hernández Con Luis Aceituno Con Raúl de la Horra Y por ahí Ellos me decían Busca En tus experiencias Médicas Motivos de lectura Pero yo no veía Yo no le veía Forma A A la experiencia Médica Sentía que no Y Quizás es algo Al principio Que uno se equivoca Creyendo que puede Escribir sobre Lo que le pasa por la cabeza Y no Yo creo que lo mejor Es darte cuenta Cuáles son tus materiales Cuál es tu realidad cercana Para escribir Acerca de eso El ejemplo de Quiroga Que mencionábamos De la selva Del machete De la enfermedad Eran sus materiales Y esos materiales Que tiene en la mano Son los que le permiten Convertirse en un escritor Creíble Digamos Muy impostado Yo le daba vueltas A eso médico Hasta que me topé Con El diario De un joven médico De Mijail Bulgakov Bulgakov es famoso Como dramaturgo Por la sátira Del poder a Stalin Etcétera Pero Bulgakov era médico De formación Y como médico Tiene unos relatos En la Rusia rural En la Rusia helada Durísimos Durísimos Y eso fue lo que me hizo clic Y yo A leer a Bulgakov Dije Si se puede escribir De experiencias médicas Por ahí quizás Un poco Un poco también Eso desde el punto De vista del médico Alguien más Que tuvo que ver Desde el punto De vista del paciente Fue Tomás Berhardt Los relatos autobiográficos Las cinco novelas cortas De Tomás Berhardt Son Durísimas También Son muy impactantes Sobre Estar enfermo Ahí podría ir Catherine Mansfield Franz Kafka ¿Verdad? Luis Ferdinand Selin También como médico Sí Excelente Sí Justamente Que ahorita Vamos a entrar A hablar sobre Bademekum Tu primer Publicación Que mencionabas A Bulgakov Y a Berhardt Que los Fusionas Digamos En tus epígrafes Y Que ahí Digamos Empieza La tematización De tu primer libro De cuentos Bademekum Y digamos En la lectura Yo pude encontrar O traté Al menos De encontrar Algunos hermanos Literarios Que se me cruzaban Por la mente Leyéndolo Me venía a la mente Primo Levi Con el sistema Periódico Pues esta Conjunción De elementos De elementos De la tabla Periódica Con personas Digamos Importantes En la vida De Primo Levi Y Que hoy Está muy en boga Con Benjamín Labatut Verdad Y un verdor Terrible Donde Pues estos libros A mi parecer Con el tuyo Entran Digamos Orbitan En esta playa De De ciencia De Digamos Literatura Científica Y Digamos En tu libro Encontramos Relatos Que están conectados Con fármacos Con medicamentos Y me gustaría saber Cómo fue el proceso De escritura Digamos Ya que nos comentas Cómo hubieron unos autores Que detonaron El empezar a escribir Con tus experiencias cercanas Como mencionabas Cómo fue la escritura En los cuentos Fue muy Pensada O fue algo más automático Si podrías Eh Ahondar en eso Yo creo que fue automático Fue medio espontáneo Con varias fases ¿Verdad? Primero Farmacología Siempre La universidad Fue una de mis Materias favoritas Discutir El mecanismo De acción Y cómo funciona X medicamento Desde los medicamentos Básicos Hasta los más complejos Eh Yo hacía Cuadernos de resumen Y algunas cosas Se me fueron quedando Fija Desde entonces Las ideas Que te quedan orbitando Desde los años De la universidad Y luego Eh Pues Pudimos Podríamos decir Que fui tomando Experiencias De pacientes Experiencias Como médico Muy infladas Y muy Estiradas Algunas La mayoría ¿Verdad? Pero Quizás ahí fue donde vino La fusión Una fusión Que No sé Que tanto Pueda tener Que ver Que ver O no ¿Verdad? Conozco A pesar de que No he leído Ni a La Batut Ni a Levi Conozco El libro De Primo Levi Me llama la atención Leerlo La Batut Es un boom Ahora ¿Verdad? Que hace Barack Obama Lo refomendó En no sé Qué revista El año pasado Pero Como poco Fusionar Mi lado De médico Y el lado De Médico Académico Y médico En el terreno Digamos Sobre todo En el terreno Rural Yo creo Que a pesar De que ahora Yo me muevo Más en un ámbito Hospitalario Podemos decir Que las experiencias Del campo Como que quedan más Y quizás son más ricas Para esto Definitivamente Sí Como comentabas Tenemos esta En términos de estructura Pues tenemos esta Fase inicial Del cuento Donde está El nombre del fármaco En donde están Los manuales de uso Las contraindicaciones Y que luego Dan entrada Al relato Y digamos Dentro de los relatos Me comentabas Que algunos Son de experiencias Cercanas Que tuviste ¿Nunca pasó Por tu mente Digamos Este conflicto Que podrían tener Algunos escritores De revelar Digamos Casos difíciles Que pueden tocar Fibras sensibles Tanto en ti Como en los lectores ¿Sentiste Digamos Algún tipo De conflicto Al momento De seleccionar Los cuentos O que los cuentos Llegaran a ti Como menciones O sea Hay Hay ideas Hay imágenes potentes Que se te quedan fijas Y cuesta Desprenderte de ellas Y Lo más Para evitar Ese conflicto Quizás podría ser Darle tiempo Anotarlas Y darles tiempo ¿Verdad? Y después de eso Distorsionarlas Distorsionarlas Infrarlas Y estirarlas ¿Verdad? Para Que yo creo Que es lo que hace Todo 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 escritor De ficción Al final Al final No se puede escribir Del aire No se puede escribir De la nada Y todo La literatura Que nazca Muy de la nada Ejemplo Pensemos En ciencia ficción Por ejemplo Pensemos El rey Bradbury A pesar de que Es algo Completamente ficcional En mundos Disparatados A veces Tienen sustrato Muy humano En el fondo Y la medicina Como Materia prima De lo humano El dolor La enfermedad Alimenta Quizás tratando De ver la enfermedad No como una Condena Ni como un castigo Ni una mala suerte Ni una maldición Sino la enfermedad Como parte De un proceso Natural Del cuerpo De Descomposición Completamente natural Totalmente De acuerdo Si Y digamos Que Es muy notable El poder de contención De los relatos Porque son Digamos Algunos muy duros Como tú dices Esta experiencia Toral Y Embrionaria Que tenemos Con el cuerpo Y la enfermedad Pero también Digamos Hay muchísima literatura Ya vemos Que hay muchísima Influencia De ciertos autores Latinoamericanos Y quisiera empezar Con Hablar sobre esto Este aspecto Metaliterario Que también Encontramos En Bademecum Y Uno que se me quedó Muy Muy pegado En la mente Fue En Delferno Barbital Que está Asociado Digamos Que entre líneas Difuso Ahí hay una nubosidad Con Alejandra Pizarnik Ojo Spoilers Acá Aquí va un poco De spoilers Pero bueno Leyéndolo Creo que Vamos a tener Un poco La pintura Total Del relato Pero para mí Es uno Digamos Una muestra Muy genial De esta manera De como tú dices No de estirar De engordar O dejar madurar La historia Y sorprende Porque digamos Dentro del relato Ella le escribe A Julio Que podríamos Ya más o menos Para no dar tantos spoilers Asociarlo A un gran amigo De ella Y ella comenta Digamos En tu relato Que escuchó Digamos De camino a casa En un omnibus A unos jóvenes Estudiantes Que mencionaban El nombre El fármaco Como una manera Digamos De llegar al final Sin dolor Para dormir Y me interesaría Saber si Eso pasó así O si también Fue parte De tu invención Literaria No sé No recuerdo No sé Al final Yo leí No toda Pero leí Parte de la Correspondencia A Pizarnik Y los diarios Alguna vez Y te van quedando Imágenes Del desahucio De ese sinsabor Que vivía ella En algún momento De esta lectura Ella subió A un bus Y quizás Ahí Lo que decimos Estirar ¿Verdad? Conectar el bus Con dos muchachos Y si no No sé decirte Si esa línea puntual Está en En algunos de esos Líderes de ella Pero Si funciona Que bueno Claro Y algo que También es notable Digamos Que hay Una especie De No quisiera decir Doblaje Pero de apropiación De la voz En cada relato Que lo hace Distintivo Digamos Hay una sonoridad Y hay una Distintividad En cada cuento Que hace creíble En la experiencia Tanto de Los efectos Del fármaco Como de la persona De quien se está Narrando O quien está Narrando Y siguiendo esta línea También literaria Hay Otra muestra Digamos Que es Digamos Para mí Otra de las herramientas Literarias Que utilizas Que es Subvertir un relato Digamos Contraposicionarlo Y este es el Relativo a la insulina En él Pues A mí me pareció Ver No es Ladrar los perros De Juan Rulfo Un relato Que es bastante Pues conocido Y también Viene a la mente Asociándolo a un tema Literario No esta forma De rebelarse En contra del padre Literario De desafiarlo ¿Cómo fue? Digamos ¿Crees que En la escritura O la reescritura Mejor dicho De este relato Es una manera De desafiar A estas figuras Inamovibles Dentro del canon literario? ¿O es una manera De honrar Digamos Un poco La influencia Que tuvo Rulfo En ti? Me gusta más Honrar Me gusta más La idea De honrar En vez de Subvertir En vez de Llevar la contra Matar Digamos ¿Verdad? Yo creo que no se puede Matar Ni al padre Biblio Ni al padre Literario De ninguna manera En cambio Reconocer Reconocer En las figuras Tutelares Vitales O literarias ¿Qué de ellos Puedo Aplicar en mí? Y que no Y que no Sería ilógico Ponernos a aventurar Con Monirismo Con ciencia ficción Etcétera Y reconocer Que se yo Rulfo Quiroga Que hay cercano Que puede servir a mí En lo que yo Tengo en la mano Para escribir Por supuesto Y digamos Dentro de Bademecum También existe Digamos La visualización En el escaparate Que realizas Con un autor En lo que Al menos yo pienso Que no es tan conocido Como lo es Julio Ramón Ribeiro Entonces también Hay un relato Honrando Digamos Esta influencia Que tiene Julio Ramón Ribeiro Y Al menos En lo que a mí Respecto No es tan sonado Y su obra No está tan popularizada Como otros autores Como Rulfo Quizás O García Márquez Y Me gustaría saber Por qué Digamos Cómo fue que llegaste A Julio Ramón Ribeiro Tanto de manera personal Como para Acoplarlo A tu A tu libro De cuentos Cómo fue Digamos Ese proceso De seleccionarlo A él Los autores Van como Apareciéndote A pasar Siempre De verdad De la biblioteca De mi tío Yo heredé Un Una antología De cuentos Pequeñita De Ribeiro Y como Yo tenía muchos libros De mi tío Que no sabía Quiénes eran Los tomaba Así al azar Algunos me gustaban Algunos no Recuerdo Clarísimo Que leí El profesor El profesor suplente Fue el primer cuento De Ribeiro Que leí Y me gustó Mucho Me decía Creo que te dicen Algo Que no sabes Qué es Pero te Te identificas De alguna manera Empecé a investigar Sobre Ribeiro Después Conseguí Sus diarios Las procesas Apátridas Libros Muy Muy íntimos Yo creo Que la intimidad De Ribeiro Pasa Porque Jugámosle Años 60 70 Estaba La Novela Totem Épica Latinoamericana De García Márquez O de Vargas Llosa Pero Ribeiro Se va por otro lado Ribeiro No busca Esta novela Total Ni los personajes Así enormes Sino que son Individuos pequeños Minúsculos En voz baja Con los que uno Genera más empatía Más Yo por lo menos Los siento más cercanos Y la llegada A Ribeiro Acá Es el tránsito De la enfermedad A través de los diarios De Ribeiro Como en la tentación Del fracaso Va hablando De Del cangrejo Como le llama El cáncer De Cáncer de estómago Él habla mucho De eso también En solo para fumadores Habla un poco De eso también Pero si vemos Ribeiro Enfermo Pizarnique enferma Los personajes De Juan Rubio Enfermo De la enfermedad Como vector Para explotar 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 Lo que yo Lo que más o menos Ha ido viniendo ¿Verdad? La cabeza Sí, por supuesto Es una parte Quizás un poco Lastímera Dolorosa De la experiencia De la experiencia De la experiencia Humana Y digamos También vamos A darle paso Digamos A alguien muy Certificado Para hablar Sobre Enfermedad De literatura Quizás Un autor Que me atrevería A decir Enfermo De ambas También También incluyes A Roberto Bolaño Digamos Tu Roberto Bolaño También tiene Esta especie De último Suspiro Donde él Cerebra Incluso La experiencia De estar Enfermo Y de De la creación Literaria Y digamos En Bolaño Siempre gravita Esta Esta noción De pérdida Pérdida De la juventud De la inocencia De la vitalidad En este caso Entonces Hay una conferencia Muy famosa Que se publica En el gaucho Insufrible Si no soy mal Es una publicación Póstuma De Bolaño En donde Él Pues él Básicamente Se Ventila Toda su noción Que tiene Sobre la literatura Y la enfermedad Lo apolíneo Lo dionisiaco Pero en la parte Final Hay una parte En donde Él Comenta Sobre un libro De Elias Canetti Sobre Kafka En la que Comenta Que Kafka Supo que La literatura O la escritura O la lectura Nunca se iban A separar de él El día En que escupió Sangre Por primera vez Entonces Digamos Podría ser Digamos Una noción Idealista De Bolaño Pero ¿Cómo crees Que es la experiencia De la literatura Si es también Una forma De aplacar Un poco La enfermedad O si es un placebo Que nosotros Hemos construido También Para ir Paliando La enfermedad O sea Existe la idea romántica De la literatura Y la escritura Como un peso Como una carga Como una imposición Irrespirable Muy Catherine Mansfield Muy Kafka Muy Jeff Los tres tuberculosis Coincidentemente ¿Verdad? Pero O sea Apartamos De que la enfermedad Es natural Y la enfermedad Es parte nuestra Puedes hacer Recorrer O sea Avanzar En la vida Es Acercarte A la enfermedad Hay una enfermedad Que en tu código genético Está esperándonos Para detonar Si no es que Algún accidente O algo súbito Detona Antes de dar Y a partir de allí Verlo así Como algo natural Y Y asumirlo Y abordarlo Quizás de un modo Con más tranquilidad Es muy duro esto Es fácil decirlo Es fácil hablar De la enfermedad Y el dolor Ajeno Pero es difícil Hablar de mi enfermedad Y mi dolor Es completamente distinto ¿Verdad? Más difícil Pero Con el referente A Bolaño Quizás Al final Del gaucho Insufrible Si están estos textos Pero yo creo Que donde más Lo pone él Descarnadamente Es en el último Quinto de 2666 Donde él habla Y explora Porque él está escribiendo Con un pie en la tumba Esperando Contando las horas Para recibir Un trasfrente hepático Que nunca llegó Y se fue así Y Yo creo que sí Y por eso me gustó Tanto Tomás Berjar Que el enfermo Como clarimidente Que el enfermo Desde la cama De hospital Desde el dolor Ves otras cosas Que no Que no ves La enfermedad Como Hacerte consciente De muchas cosas Y no solo Conciencia Espiritual Existencial Sino De físicas De tus verdaderas Capacidades Y discapacidades A través De la enfermedad Y dolor Exactamente Sí Y algo que Digamos Encontramos También en Bademecum Al menos Pues el libro Está plagado De enfermedad De padecimientos De dolor Pero a la vez Como obra literaria También tiene Este pulso vital Que subyace Digamos En cada relato Como comentas Pues Básicamente Vivir Es acercarse A una enfermedad Y creo yo Que en tu libro De cuentos También es una forma De revitalización En el momento En el que Dimensionamos La enfermedad A través de los otros Y a través De la propia Podemos también Tener una experiencia Humana Y en este caso Literaria Que digamos Reanime Partes Digamos De ti Que estuvieron Un poco Como Abotargadas O Insomnes Entonces Creo yo Que tu obra Tiene mucho valor En ese aspecto Humano Y literario Y Podríamos pasar Muchas 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 horas Platicando Cerca de tu libro Pero Trayéndolo a colación Digamos Que es una reciente Publicación Y en tu experiencia En el Digamos Conociendo otros Autores y autoras ¿Cómo ves El panorama Literario Actual Guatemala Yo lo veo bien Me parece Que está bien Yo creo que también Es por fases Como a nivel Si lo vemos A nivel Global Continental Nacional Quizás De que En el siglo pasado Hubo una época Muy Costumbrista Criorista Rural Que pasaba por Slavia Herrera Algunas cosas de Monteforte Asturias Luis de Neón En prosa En poesía Podría ser La cabal Luis Alfredo Arango Pero ahora Yo creo que en este Cuarto Ya que llevamos Del siglo XXI Estamos en una literatura Muy dura Muy rural Muy urbana Perdón Que pasa por ejemplo Por Por un buen momento Pensemos por ejemplo En Arnoldo Galvez Con los jueces Y Una Una Publicación Reciente Que tuvo El libro de cuentos De Evania Vargas Después del fin Jerry Chapeta Marcos Gutiérrez Acaba de sacar Un libro de cuentos También Eso en prosa Y en poesía Eduardo Villalobos Una literatura Muy Muy dura Muy De chocar la cara Contra el asfalto Sucio de la ciudad Y el sabor De boca Y la cicatriz Que te deja eso Es una etapa Interesante Vamos a ver A donde van Y Pero creo que es un buen momento Excelente Y creo que Con publicaciones Y autores Como los que mencionas El panorama Se avizora positivo Así que Luego pues vamos a pasar A una etapa Como tú dices Tenemos transiciones Hay momentos En donde aparecen Ciertos autores Que logran retratar Un aspecto Importante De social Guatemala Entonces vamos a A pasar Digamos A la lectura De tu libro Vamos a Presentar Digamos Este Este fragmento Para que pues la gente Te conozca un poco mejor Entonces Daniel Agradecemos muchísimo Tu tiempo En esta charla Tan amena Que tuvimos Y como parte final De la entrevista Pues vamos a Pedirte en favor Que leas un extracto De tu libro Para que las personas Pues puedan conocer De primera mano Tus relatos Así que Adelante Gracias Acetaminofén Propiedades Y mecanismo De acción También llamado Paracetamol Es un agente Eficaz Para disminuir La fiebre Y aliviar El dolor Leve Actúa Sobre el centro Termorregulador Del hipotálamo Da lugar A la dilatación De los vasos Sanguíneos Periféricos Con aumento Del flujo Sanguíneo En la piel Mayor producción De sudor Y pérdida De calor Como analgésico Impide la síntesis De prostaglandinas A nivel del sistema Nervioso central Indicaciones Alivio del dolor Leve a moderado Disminución De la fiebre Especialmente Indicado En dengue hemorrágico U otras enfermedades Virales Transmitidas Por mosquitos Contraindicaciones Alergia Enfermedad hepática Hepatitis viral Efectos adversos Rush Disminución Del conteo De leucocitos Ictericia Comentario Tecunumán Último pueblo guatemalteco Antes de llegar A México Amanece 35 grados Después del aguacero Nocturno Con las calles Cubiertas Del vapor Que nace De los charcos Desde el asfalto El atrio De la iglesia Extiende su sombra A lo largo De la plaza Donde un grupo De hondureños Haitianos Y algunos africanos Además de muchos Guatemaltecos Han pasado la noche El sueño Intrecortado Se interrumpe Por el zumbido De los mosquitos Que van chupando De cuerpo En cuerpo Haciéndose rechonchos Hasta que no pueden volar La mujer Escucha el zumbido En forma refleja Se da una palmada En el oído Que le deja En la mano Una plasta De sangre Mezclada Con las patas Y las alas Del zancudo Con esfuerzo Abre los ojos Pegajosos Y doloridos La lengua Seca y amarga Se lleva La boca En la botella Se enjuaga Escupe Y el agua Sale convertida En zaguasa Su hijo Percibe Que se ha levantado Y empieza a llorar Ella lo recoge Del cartón Donde estaba acostado Se lo acerca Y se descubre Un pecho húmedo Mientras se para La camiseta Pegada por el sudor El niño se prende Y en dos minutos Se queda dormido Ella se arrodilla Para devolverlo Al cartón Y al inclinarse Siente una patada En la cabeza Un rebote Acompasado Por los latidos Cardíacos Que le golpean La nuca Las rodillas Castigan Y no logra Ponerse de pie Permanece boca abajo Y se deja caer A ras del suelo Respira hondo Apoya las manos Y extiende los brazos Hacia su mochila Busca el sobre De medicamentos Que le brindaron Las enfermeras De la casa Del migrante Y lo encuentra vacío Desde el piso Mira alrededor Y todos duermen Algunos sin cartón Debajo De a poco La sombra De la iglesia Se va haciendo Más corta Y el sol Los obliga A levantarse Vuelve a alzar Al niño Y lo trae consigo Al puesto de salud Aún está cerrado Y hay gente Esperando Hay indios Chinos Y negros Todos en silencio Nadie cruza miradas Se acerca Para marcar Su lugar En la fila Y va a la tienda De la acera opuesta Tiene hambre El niño Llora otra vez Ella se lo vuelve A llevar al pecho Pero esta vez No se calma Llora sin lágrimas Muerde el pezón Y ella lo retira Por el dolor Una mancha roja Brota de la areola Y va dibujando Sobre la camiseta húmeda Hace presión Con su mano libre Pero no coagula Estornuda Y vuelve a sangrar Ahora de la nariz Se siente en la acera Cierra los ojos Y no llega a percibir El impacto De su cráneo Sobre el asfalto Agradecemos A todos Los usuarios Que estuvieron pendientes De esta entrevista En este nuevo capítulo De Nuevas Voces Nuevamente Un proyecto De profusión Y de difusión literaria De parte de la biblioteca El Centro de Formación De la Cooperación Española Antigua En esta ocasión Nos acompañó Leonel González Platicamos sobre su obra Bademekum Y hacemos la mención De que su obra Está disponible Para su préstamo A Kene Biblioteca Nuestros horarios De atención Son de lunes a viernes De nueve de la mañana A cinco de la tarde Bueno Muchas gracias A la biblioteca De la Cooperación Española Un lugar Donde Muchos antigüeños Hemos leído Muchos libros Inencontrables Algunos Hay un nicho Y un catálogo Hermoso aquí Que vale la pena Explorar Venir Sobre todo No solo por los libros Sino la plática Con los bibliotecarios Amigos de los libros Agradecemos También tu tiempo Leonel Y por tener Pues esta charla Tan amena Como la que tuvimos hoy Y pues esperamos También tener Tus próximas horas Por acá Así que fue un placer Para nosotros tenerte Gracias a ustedes Buen día En esta última entrega De Nuevas Voces de Guatemala Este proyecto De difusión literaria De la biblioteca Del centro de formación De la cooperación española En Antigua Guatemala Estuvo con nosotros Leonel González Escritor y médico De profesión Con quien platicamos Acerca de su más reciente obra Publicada Va de Mecum Un libro de relatos Y esta obra De una nueva transmisión De Nuevas Voces de Guatemala De una nueva transmisión De una nueva transmisión De una nueva transmisión De un mejor transmisión